El Exilio El Exiliado entra al bar y pide algo para beber. Usa pocas palabras, solo las necesarias. De todas maneras, advierte que el mozo tarda un segundo de más entre tomar el pedido y buscar la bebida. Y ese segundo de retardo hace comprender al exiliado que su acento lo ha delatado una vez más. Entonces, a su alrededor, la otra gente del bar calla. Como si se dieran tiempo a adivinar de dónde viene esa persona. Aunque se haya adaptado y estudiado el nuevo idioma, aunque practique sus frases a solas, siempre habrá una palabra, un modo de conjugar los verbos, o una melodía en su voz que indicará, sin lugar a dudas, su proveniencia extranjera. Hay un extraño mecanismo que funciona en la mente del exiliado. Y este mecanismo le hace pensar que debería ser aún más claro con sus palabras, como si pidiera disculpas por no ser del lugar. Al principio el juego le agrada. Soy de tal país, dice con una sonrisa orgullosa. Después, a medida que pasa el tiempo, ya no le agrada más. Lo siente como si tuviera que mostrar el pasaporte y decir que es un ser inofensivo, para que así los otros, los del nuevo lugar donde habita, bajen las barreras defensivas que él, inevitablemente, siempre percibe muy altas. Siempre más altas que la aparente cordialidad. Paradójicamente, a veces, se siente molesto si nadie le pregunta de dónde viene, ni cómo está la situación por allá, en su tierra natal. Ustedes son un país rico, le dicen. Tienen de todo. Petróleo, gas, vacas, sembradíos inmensos. Son un país rico. Al principio, el exiliado contesta estas preguntas con lujo de detalles, diciendo cómo y por qué los dueños de su país no son de su país. O, en todo caso, no les importa su país. Pero después, se da cuenta de que, por más que explique y explique, sus argumentos siempre sonarán como un terremoto lejano en los oídos de sus nuevos conocidos. Así, el exiliado empieza a diluirse en una especie de nube de identidad. Un territorio indefinido donde trata de entender si es de allá o de aquí o de los dos lados. Y también, se pregunta dónde estará y qué será de él mañana. Hasta que un día descubre que, justamente por hacerse esas preguntas, siempre será un extranjero. Uno que no es del lugar. Un sapo de otro pozo. Héctor Oesterheld, autor de El Eternauta, nos regala el siguiente cuento de ciencia ficción sobre el exilio. Nunca se vio, en gelo, nada tan cómico. El tipo salió de entre los pedazos de metal con paso vacilante y movió la boca. Desde el principio, nos hizo reír con esas piernas largas, esos dos ojos de pupilas tan increíblemente redondas. le dimos brubas y limas y quialas, pero no quiso recibirlas. Fíjate, ni siquiera aceptó las quialas. Fue tan cómico verlo rechazar todo que las risas de la multitud se oyeron hasta en el valle vecino. Pronto se corrió la voz de que estaba entre nosotros y de todas partes vinieron a verlo. Él apareció cada vez más ridículo, siempre rechazando las quialas y la risa de cuanto lo miraban era tan vasta como una tempestad en el mar. Pasaron los días, de las antípodas trajeron margas, pero sucedió lo mismo, no quiso ni verlas, fue para retorcerse de risa, pero lo mejor de todo fue el final. Se acostó en la colina de cara a las estrellas, se quedó quieto, la respiración se le fue debilitando y cuando dejó de respirar tenía los ojos llenos de agua. Sí, no querrás creerlo, pero los ojos se le llenaron de agua como lo oyes. Nunca se vio en gelo nada tan cómico. están los que emigraron voluntariamente y están los que tuvieron que exiliarse a la fuerza. en los dos grupos hay millones de historias condenadas al anonimato, seres humanos que eligieron irse o tuvieron que irse de su país. Nada conocemos de sus vidas, pero sí sabemos que en algún momento tuvieron que viajar buscando paz y un futuro mejor en un país desconocido. En el primer grupo hay muchos personajes famosos como por ejemplo Charlie Chaplin, Freddie Mercury o el mismísimo Lionel Messi. Y en el segundo grupo también hay muchos famosos como Einstein, el actual Dalai Lama, Gabriel García Márquez, el compositor Bela Bartók, Fidel Castro, el cineasta Luis Buñuel, Carlos Marc o Pablo Neruda. Y entre tantas vidas y tantas historias hay algunas curiosidades, como por ejemplo algunos detalles del exilio de Juan Manuel de Rosas. Aunque parezca una paradoja de la historia, el buque en que viajaba rumbo a su exilio en Inglaterra fue recibido oficialmente con disparos de cañón a modo de bienvenida. Justo a Rosas, que cuando era responsable de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, se produjo el combate de la vuelta de obligado que constituyó el primer intento criollo de oponerse a los franceses y a los ingleses que navegaban libremente por los ríos argentinos. Por estos cañonazos honoríficos de bienvenida hubo debates en el Parlamento inglés y quienes los hicieron disparar dijeron que sólo habían querido brindar honores a quien en su tiempo había acogido a los súbditos del rey. Rosas, que había sido el hacendado más rico de Buenos Aires, se encontraba en la pobreza, ya que el actual gobernador argentino estaba confiscando todos sus bienes. Y en una de sus cartas puede leerse lo siguiente. Mi economía en los últimos 12 años ha continuado siempre tan severa que le parece imposible al que no está cerca mío. No fumo, no tomo rapé, no tomo vino ni licor alguno, no asisto ni siquiera a comidas, no hago visitas ni las recibo, no paseo ni asisto al teatro ni a diversiones de ninguna clase. Mi ropa es la de un hombre común, mis manos y mi cara están bien quemadas y bien acreditan cuál y cómo es mi trabajo diario, incesante. Mi comida es un pedazo de carne asada, mi mate y nada más. Hay que decir que con el tiempo Rosas logró alquilar una propiedad donde hizo construir su casa con galpones, corrales y un campo alrededor en el cual tenía vacas, cabras, ovejas, cerdos, algo muy similar a una estancia argentina, pero en Inglaterra donde vivió hasta su muerte a los 84 años. Uno de los periodos más dramáticos de la historia española es el de la guerra civil. Mucha gente para evitar que se las asesinara o torturara prefirió exiliarse en el extranjero, especialmente en Francia, en Marruecos, Cuba, México y Argentina. Allí llevaron su esperanza de una nueva vida, pero también las costumbres, la cultura y el trabajo que ejercían en su vieja vida. Justamente sobre la forma de ser de algunos españoles nos llegan las siguientes anécdotas del amigo Daniel Robles. de mi familia andaluza digo yo vendrá esta tendencia mía hacia la exageración, el cachondeo y la tragedia. En sus discusiones políticas mi tío Manuel ponderaba a la Argentina y decía es que este es un país maravilloso tío pero si hasta tiene los cuatro puntos cardinales. Mi tía Rosa se enfervorizaba cuando me escuchaba cantar aquellas viejas canciones. Mi Dios es que este niño tiene un oído de lince. Mi padre aseguraba que una vez la sequía en la ciudad de Patagones había sido tan grande que en el río negro hasta los peces levantaban polvareda. Cuando mi abuela Ana anduvo de paseo por aquí le preguntaban si no le gustaba más Mar del Plata que aquel fulero y jodido barrio noroeste y ella respondía sí todo muy bonito pero aquí hace una semana que nadie me dice por la calle buen día doña Ana. Mi abuelo Juan me enseñó que dinero perdido nada perdido dignidad perdida mucho perdido coraje perdido todo perdido con los años comprendí que con coraje hasta la dignidad se recupera en el corazón de muchos exiliados hay una sensación permanente la de vivir en dos mundos paralelos y en dos tiempos diferentes un mundo se llama acá y el otro mundo se llama allá en el mundo de acá el tiempo es el presente en el mundo de allá el tiempo es el pasado es decir que el almita de muchos exiliados se bifurca habitar en el país del exilio y vivir en sueños en su tierra natal a pesar de ello necesita enfrentar situaciones concretas de la que no puede sustraerse aunque su almita viaje por otros horizontes conseguir un espacio donde vivir encontrar trabajo hacer amigos aprender un nuevo idioma mandar a los chicos a la escuela y a veces ayudar a quienes se quedaron en su tierra natal a veces el exilio es elegido me voy a ver qué pasa a probar suerte otras veces el exilio se emprende por desesperación porque no se aguanta más una realidad hostil y uno deja su país para ver si puede construirse un futuro un futuro diferente al que lo espera en el lugar donde nació y otras veces el exilio es forzado se trata nada más y nada menos que de salvar la vida entonces se atraviesan las fronteras con el objetivo de encontrar ese lugar en el mundo donde uno pueda repararse donde no haya prontuario donde no lleguen las garras de la muerte esta tercera clase de exilio la han conocido muchas personas en todos los tiempos y lamentablemente la siguen conociendo en muchos lugares del mundo las guerras y las hambrunas hacen que millones de personas traten de seguir su vida en regiones alejadas de su país natal dicen los que saben que tal vez no habría necesidad de exiliarse si en el mundo no hubiese fronteras si todos los habitantes del planeta tuviéramos los mismos derechos y las mismas posibilidades un mundo donde todos seamos ciudadanos del mundo como si todos fuéramos parte de la gran nación humana dicen los que saben que es mejor recordarse siempre de aquello que nos impulsa a caminar porque un camino consciente es libertad libertad de pensar de sentir de hacer libertad de vivir la propia vida soy Mario Corradini y esto es Internidad un espacio dedicado al ser profundo que habita en todos nosotros te espero en el próximo encuentro un espacio de vivir un espacio de vivir un espacio de vivir de vivir